muy buenas a todos chavales bienvenidos un día más a kingdom rush vamos a continuar por donde lo dejamos el último día vale vamos subiendo si no me equivoco este efectivamente el dragón de lava burglum y nos quedamos por no por aquí por la puerta antigua debo admitir que esos sacerdotes son persistentes se la arreglaron para escapar de nuestro guardia y alcanzaron el río probablemente esperando ayudas de hammerhold vale martillaria no estoy interesado en esa fortaleza en el desierto todavía pero debemos detener a los fugitivos antes de que puedan zarpar canelita canelita hemos huido del malvado señor oscuro desesperados llegamos a una ciudad abandonada siglos atrás es pura suerte encontramos una reliquia antigua y ahora le iré atendrá su venganza mía barbaridad vale 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 qué cosita bien ahora hay muchos petardos de esto me falta uno verdad donde están me vas a decir que en este mapa no va a haber nada en lo que clicar aparte de esa mierda soldado recluta enemigos ya bien conocidos por nosotros a ver veamos quiero ver un momento vale, creo que hay otros que vi pues se ven no Muy lentamente. Es bow y la mano. ¡Vamos! ¡Oh! Esto aquí. Y aquí arriba, ¿qué vamos a poner? Es que es magia también. Vamos al lío. Ok, chavales, ya tenemos montado todo el chiringuito. Ahora solo nos queda... ¿Y esto qué hace exactamente, tío? Que los potencia 5-7. A lo mejor aumenta la velocidad de ataque. No tengo ni idea. Las gotas que caen, el daño es verdadero. ¿Qué viene por aquí? ¿Sacerdotisa fiel, recluta? Vale. ¿Qué viene por aquí? Perfecto. Perfecto. Otro que cae. Dejoramos esto. Voy a poner esto aquí. Perfecto. Vamos a ver. Esto que es muy guay. Pequeños seres de energía incontrolable. Atacan frenéticamente a su enemigo y destruyen todo lo que tenga algún valor. Se multiplica en contacto. Madre mía que... Entiendo lo que me estás diciendo. Qué bien. Encima me tocan ahora... ¿Por qué me tienen que tocar a mí los gremlins? Yo no entiendo nada. La verdad. Bien. Vale. Estos que tienen una cadencia decente... Esto. bien mago arcano mogwai mago arcano vale vale estos dan 5 de oro nada más pero bueno lo vamos a hacer los mago arcanos cuáles son no me acuerdo a ver si es que no nos han salido todavía vale que podría ser dame un momento a ver si oye todo bien todo correcto vale están aquí vale tiene caída este que lo lleva antes al agua no me interesa la verdad bien perfecto vale no hay ningún problema por ninguna parte ok que tengo el micrófono me tapa un poco la pantalla para que se me oiga vale entonces miro en el OBS porque ahí no hay micrófono por medio y puedo ver bien esto no pasa nada Krakatoa un mítico Krakatoa vale que viene por aquí soldado soldado y mago arcano vale vale perfecto sacerdotisa fiel y mago arcano vale perfecto bien ha muerto los paramos aquí y no pueden seguir avanzando y ya estaría cuidado que lo matan hay que tener cuidado con eso porque todo son risa hasta que muere gran hechicero muy guay ah vale esto vale ya me acuerdo vale vale estoy apalmado vale, sacerdotisa fiel lo llamamos ya este cae pero echando virutas, vaya muere perfecto 13, 21, 33 ah bueno, creo que hay 4 21, 31 ah no, vale, ok ya vamos aquí a la peña vamos a ver no veo los otros petardos por ningún lado y he explotado esos dos y no ha pasado nada a lo mejor eso hace daño en área a lo mejor eso porque podría ser tranquilamente vaya vale, mueren de un golpe tienen nada de vida cuánta vida tienen mierda de estos 48 o estuviera bien vale vale nian estos son nuevos criaturas antiguas del mar dormidas durante milenios despertadas por el llamado del rey dragón gran regeneración en contacto con el agua algo de resistencia mágica vale bueno, enganche esto hasta luego, Lucas perfecto en cuanto no enganche esto está fuorísima vale y voló muy bien este está al máximo y esto vamos a ponerle ese mago arcano gran hechicero vamos a ver mata a un enemigo al instante este lo podría poner pero bueno no pasa nada me voy a esperar aquí donde estoy perfecto han caído además han caído dos vale vale perdón chavales aquí malico vale a ver sacerdotisa fiel soldado bueno how much power is too much está buenísima estos deberían estarlo exactamente igual no 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 aquí creo que se va a curar más de lo que le voy a quitar a ver amigos espérate aquí espérate aquí que si no no lo vamos a matar vale ahora sí eso para sacarlos del agua los dejo aquí que guapo está el diseño este madre mía vale no sé qué ganan aquí la verdad que no sé si ganarán cadencia o sea velocidad de ataque no lo sé no no es si no no es no es no es no es y no es menos más perfecto perfecto esto por aquí vale, este ha caído bueno, no pasa nada, que crucen vale, que no pasen de ahí si pasan de ahí estamos jodidos bastante, de hecho me cayó uno va a caer otro y hemos ganado perfecto perfecto chavales ojo, nueva torre templo Shaolin y la vamos a probar en el siguiente capítulo así que muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí nos vemos en la ciudad de Ríos vale, bueno bueno vale, vamos a ver a ver a ver por qué la cambiamos voy a llamar a otro monje Shaolin vale vamos a cambiarla por esa y vamos a probar así, vale a ver eh enfriamiento 90 segundos bueno, eso no me importa bueno, si me importa al máximo me sirve tal y como está ahora lo quiero subir al nivel máximo este está al nivel máximo este próximamente después meteremos ese y así vale pues nada chavales nos vemos en el siguiente capítulo muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí cuidado mucho hasta luego